Saluditos mi querida familia plantil, ¿cómo están? Aquí les habla su amiguita Sammy, para todas las personitas que no nos conocen te doy una super cordial bienvenida aquí a tu canalito Corazoncito Verde, amores míos muchas gracias por estar aquí y los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que nos regalen un like y antes de empezar el video del día de hoy les quiero más que nada los quiero invitar a que nos vayan a visitarnos a nuestro nuevo canalito que es Sammy's Blacks, muchos de ustedes me pidieron y me sugirieron que abriera este canalito así que ya está disponible para las personitas que no saben los invitamos, aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan a visitarnos a los que ya nos visitaron muchísimas gracias, muchísimas gracias de todo corazón así que amores ahora sí, del video de hoy se va a tratar de cuidar nuestros Simple V-Booms la belleza más que nada de estas hermosuras de plantas así que espero les guste, espero lo disfruten y sin más que decir empecemos pues vean amigas, antes de empezar el videito les quiero enseñar el hermoso día del día de hoy está precioso, precioso, está caliente amigas pero bien lindo vean todas nuestras plantitas están muy preciosas vean todas que lindas vean estas bellezas las acabo de de trasplantar aquí vean esa hojita se quemó porque de verdad que los rayos del sol han estado muy muy fuertes pero vean todas las la mayoría está bien todas están bien vean que hermosas miren esas flores que hermosas florecitas vean qué hermosa vean qué hermosas vean qué hermosas vean estas están bien bonitas vean esta chulada se acuerdan de esta maceta les cuento que que las decapité y las planté en la maceta que les enseñó perdón en la que les mostré primero estas allí estaban pero vean las corte y aquí ya están saliendo muchas más así es como se propaga amigas vean estos vean esos colores hermosos hermosos que están tomando con el sol muy preciosos vean amigas que bonitas vean estas las estoy propagando amigas pero vean ya pegaron ellas aquí en esa maceta me encanta ese color amiguitas ese color rosadito de esta bella calanchoe vean se cayó una hojita vamos a tirarla ahí para que se propague vean este sedum está todo el día en el sol ya está súper amarillo pero así me gusta porque no se quema no se quema pero está bien el sedum clavato que lo lo propagamos vean ya está bien bien bonito vean que hermosas les cuento que esta belleza el cotilidon pendes ya está tomando esos colores vean esos colores hermosos y todavía está floreciendo amigas vean todavía no se le secan sus florecitas vean esta canasta está súper súper hermosa vean que hermosuras vean hermosa hermosa pues así está el día mis amigas así que ahora sí ahora sí vamos a a seguir con nuestro video pues vean amigas antes de empezar el videíto les quiero enseñar el hermoso día del día de hoy está precioso precioso está caliente amigas pero bien lindo bien lindo vean todas nuestras plantitas están muy preciosas vean todas que lindas vean estas bellezas las acabo de trasplantar aquí vean esa hojita se quemó porque de verdad que los rayos del sol han estado muy muy fuertes pero vean todas la mayoría está bien todas están bien vean que hermosas miren esas flores que hermosas florecitas vean que bellezas vean estas están bien bonitas vean esta chulada se acuerdan de esta maceta les cuento que que las decapité y las plante en la maceta que les enseñó que les mostré perdón en la que les mostré primero estas allí estaban pero vean las corté y aquí ya están saliendo muchas más así es como se propaga amigas vean estos vean esos colores hermosos hermosos que están tomando con el sol muy preciosos vean amigas que bonitas vean esta la estoy propagando amigas pero vean ya pegaron ellas aquí en esa maceta me encanta ese color amiguitas ese color rosadito de esta bella calanchoe vean se cayó una hojita vamos a tirarla ahí para que se propague vean este sedum está todo el día en el sol ya está súper amarillo pero así me gusta porque no se quema no se quema pero está bien el sedum clavato que lo lo propagamos vean ya está bien bien bonito vean que hermosas les cuento que esta belleza el cotilidón pende ya está tomando esos colores vean esos colores hermosos y todavía está floreciendo amigas vean todavía no se le secan sus florecitas vean esta canasta está súper súper hermosa vean 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 que hermosura vean que hermosura vean hermosa hermosa pues así está el día mis amigas así que ahora sí ahora sí vamos a a seguir con nuestro video pues bueno amiguitas aquí estamos con ustedes de regreso y como ya les mencioné vamos a hablar de la belleza de los siempre vivo a mí estas plantitas amiguitas me fascinan me encantan estas plantitas fíjense aquí tengo esta hermosura va a ser un video cortito no tengo como gran cantidad de ellos pero sí tengo algunos cuantos y pues vean este es el primero vean que hermoso les cuento que él me está dando muchos tijuelitos vean que hermoso y este es un un super vivam oditi oditi algo así vean aquí está el nombre es precioso este me gustan sus me gustan sus hojitas porque las tiene así como vean las tiene como yo les digo como taquito así les digo yo vean que bonitas como un taquito pero es muy bonito y pues aquí está en esta tacita amarilla muy bonita que le va muy muy bien y pues bueno mis amiguitas ahorita después que les muestre todos todos los que tengo les voy a hablar de los cuidados que les doy les doy los mismos cuidados a todos la verdad tienen el mismo sustrato así que déjen les muestro este este otro vean que hermoso algunos de ustedes ya lo conocen este también es precioso precioso miren que bonito este cuando lo compré no no traía su su id y vean ya me está dando un me está dando un hijuelito está precioso déjen les muestro estos vean estos también que bonitos cuéntame si tú tienes super vivos y cómo los cuidas amiguitas vean este este de aquí es un a ment marble así trae su id pero creo que también le llaman uñas de señorita a este nada más tengo este y me dio todos estos hijuelitos y se los se los arranqué y aquí los planté y aquí está este otro que está precioso también y este es un sugar shimmer sugar shimmer vean qué bonito también ahí van creciendo los tengo aquí en este en esta parece un barquito le digo yo pero vean aquí están otros dos y pues aquí están muy bien están creciendo están súper preciosos y pues este es otro más de los que tengo les digo ahorita en un momento hablamos de sus cuidados y por aquí tengo otros vean y creo que este es un super vivo aran aran snow idem algo así amigas ya ven que estos nombres y pues vean estos también estos son los los que tienen así como telarañas bien bonitos me encantan y les cuento que ellos ahí van reproduciéndose ahí va llenándose la maceta de ellos vean poco a poquito poco a poquito se me van llenando aquí me le cayó una maceta me le cayó tierra de otra maceta aquí encima y me los ensució amiguitas así que estoy como tratando de limpiarlos poco a poco pero vean que bonitos también estos a mí me encantan los super no sé por qué me llaman mucho la atención vean que bonitos siempre les estoy sacando las hojitas secas porque no me gusta que las tengan y pues bueno amiguitos ese fue otro déjenlo retiramos aquí en este arreglito que tengo aquí tengo otros véanlos estos están como no sé están como crestaditos están juntos así muy bonitos también vean y les cuento que que los planté aquí y les tomo mucho tiempo para para empezar otra vez de nuevo y pero ya me están creciendo están muy bonitos ellos también este si no creo que este si no tenía el nombre nomás venía como hensen chicks pero no traía su nombre este y luego mis amiguitas aquí en esta en este arreglo tengo estos otros dos vean estos otros dos que están aquí aquí está uno y acá hasta otro estos están preciosos me encanta el color es como un colorcito color wine como un colorcito rojito está muy bonito este también y pues si este no no sé su nombre amiguitas siempre me gusta quitarle las hojitas secas a ellos no me gusta dejarle las las hojitas bueno amigas subí un poquito más la cámara para que vean mejor y pues vean les estaba diciendo que estos también son muy bonitos estos son como unas rosas negras muy preciosas muy bonitos y me están dando muchos hijuelitos que les parece si los arrancamos los sacamos déjenme agarro unas tijeras vean amigas los voy a no pues necesitamos las tijeras vean así así se reproducen ellos por hijuelitos vean como tiene de raíz así que lo vamos lo vamos a sembrar ya porque vean ya tiene su raíz les digo estos así se reproducen amigas si los quieren reproducir así es como ellos se reproducen vamos a sacar hojitas secas más que nada así es como yo les doy mantenimiento a ellos les me gusta siempre estar viendo que que no tengan tanta hojita seca para prevenir la cochinilla para prevenir el hongo hay que mantener los limpios vean ya la vamos a tirar todas las hojitas secas vean todo lo que le estamos sacando vean amigas les les a los super vean les suele mucho salir muchísimas suelen mucho secar hojas no sé por qué y se les suele acumular muchas hojitas secas las prácticamente cuando está haciendo mucho calor amigas ¿cómo les está yendo con la calor cuéntenme cómo les está yendo más que nada en sus jardines con sus plantitas, cómo les está yendo con estas olas de calor que no se soportan amigas por aquí está muy pero muy caliente también ellos se propagan por hojita amigas pero es muy lento así que yo prefiero prefiero propagarlos más por este por hijuelo, vean aquí tiene otro lo vamos a arrancar vean, está lleno de raíz está precioso ya tenemos dos, vean dos de esta hermosura vean acá está otro acá está otro amiguitas así que retiramos tres vean así es como los vas a propagar tú así es como yo los voy propagando y simple y sencillamente aquí los voy a plantar en la misma maceta amigas aquí lo voy a plantar así que quede bien plantadito al lado de su mamá acá voy a plantar otro pues ya están ellos ya están llenitos llenitos, repletos, repletos de raíz así que vean aquí en este lado voy a poner el otro y pues así amiguitas así es como tú vas a propagar a tus a tus simple vivo así los propagas vean toda todo lo que le sacamos vean si ven todas las hojas que retiramos así que y a todos les pasa eso amigas a todas las a todos ellos les pasa eso y vean por último les voy a enseñar esta este otro vean estos también son bien bonitos estos hace poquito les di mantenimiento les saqué todas todas las hojitas secas que tenían abajo y quedaron limpiecitos y estos son bueno pues estos también son simple vivo pero no no trae el nombre aquí y pues si amiguitas entonces entonces ya con este al último les voy a hablar de los cuidados de como yo los cuido les cuento que les cuento que yo a ellos los tengo en el sol de la mañana de aquí de enfrente donde está mi árbol si muchos de ustedes ya han visto mis videos tengo un árbol super grandote aquí al lado de la terraza entonces el árbol permite que me les dé solamente el sol de la mañana y ya de la tarde ya ya no reciben el sol de la tarde y así es como están todos ellos y los riego los riego como cada dos semanas yo creo a ellos no les ellos no necesitan mucha agua los impervivum depende yo creo que depende mucho del sustrato depende en que sustrato lo tengas si tu sustrato retiene humedad o no retiene humedad yo los míos los riego como cada dos semanas y yo creo a todos a todos ellos les doy los mismos cuidados y pues les digo así los tengo y están están sanitos están están muy bien y pues me encantan aquí en el canal tengo muchos videos de los sustratos que yo utilizo de las mezclas que yo utilizo para si quieres pasar a verlos ahí están las mezclas que yo utilizo en todos todos ellos les digo les doy los mismos cuidados al único que le da más soles a este amiguitas a él si lo tengo como más en el sol de la tarde porque si no lo pongo a él no me le da suficiente sol se pone verde y yo quiero que tenga este color amarillo así que por eso no quiero que pierda ese color amarillo así que por eso lo dejo me le da más sol a él me le da todo el sol de la tarde también de la mañana en la tarde y pues si mis amigas hermosas así están mis siempre vivos y les digo para reproducir pues ya les mostré es muy fácil como reproducirlos son unas plantitas que básicamente se cuidan solitas no tienes que andar como detrás de ellas lo único que si te recomiendo es que los estés limpiando les estés quitando las hojitas secas de abajo porque ellos si tienden mucho a acumular mucha hoja seca abajo y pues ya ven para eso de las plagas hay que estar al pendiente de eso de que de estarles dando ese mantenimiento estarles quitando las hojas secas por ejemplo les digo lo que es estos vean lo que es lo que son estos y los rojitos que les acabo de mostrar esos tienden a acumular bastante hoja seca así que yo si te recomiendo que les que los estés chequeando y les estés retirando esas hojitas secas para que pues más que nada para prevenir las plagas amiguitas y pues si mis amiguitas hermosas pues que más les puedo decir de estas hermosuras que me cuenten si ustedes los tienen donde los tienen como los riegan que sustratos ustedes utilizan que yo también aprendo de ustedes aquí todos aprendemos juntos y por cierto amiguitas hermosas les invito a que me vayan apoyar en mi canalito de blacks que muchas de ustedes me lo pidieron muchas de ustedes me lo sugirieron y bueno pues yo abrí mi canalito de blacks así que los espero espero que nos vayan a visitar espero que nos dejen su like y espero que nos regalen su que se suscriban más que nada así que muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron a todos los que ya se suscribieron muchísimas gracias de todo de todo corazón estoy muy feliz porque estoy viendo que muchos están allá ya visitándome y me siento muy feliz que yo sé que ustedes me van a apoyar yo sé que 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 allí van a estar para mí porque los amo y porque ustedes me lo pidieron y pues yo con mucho gusto y espero que que crezamos juntos en este nuevo canalito así que muchísimas gracias amiguitas y amigos se les quiere mucho y se les agradece mucho y pues bueno mis corazones pues espero que estos consejitos les sirva de algo en su jardín y y pues más que nada pues yo les quería mostrar mis mis que están hermosos así que muchas gracias pues bueno mis amorcitos lindos corazoncitos verdes hasta aquí llegamos por este bello video fue es un video cortito como ya les mencioné no tengo muchos muchos super vivos pero tengo algunos así que espero les haya gustado te invitamos a que te suscribas te invitamos a que nos regales un like te invitamos por instagram y por nuestro grupito corazoncito verde los dos así que muchísimas gracias dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video chau 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 chau